Bienvenidos a Mente Sigante, su programa favorito de cada jueves. Y de verdad que estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes, chicos. ¿Cómo están? Ya a través de Ya Radio, la radio de ahora, y a través de la plataforma de Mentes Sigantes, muchas bendiciones a todo el que nos sigue. Nada contento, Anaceli y Francisca, de estar como cada jueves, llevándole un excelente contenido y contento. Ustedes saben lo que pasó el sábado. Sí, así es. Buenas noches, chicos. Saludos a todos los internautas que nos sintonizan a través de Radio Ya y a través de nuestra página de Mentes Sigantes, a través de Facebook. Estoy muy feliz de conectar con ustedes como cada semana, como cada jueves, en este su espacio que hemos adquirido para que ustedes tengan un contenido de calidad y puedan interactuar con nosotros. Francisca Frías, feliz de estar con ustedes. Bendiciones. Así es. Pues, vamos a iniciar con la palabra de Dios, con el versículo siguiente. Yo soy el pan que vivo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, quedaré para que el mundo viva. Juan 6.51. Lo voy a leer de nuevo. Sí, por favor. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, quedaré para que el mundo viva. Juan 6.51. Amén. ¿Qué les parece? Un versículo muy bonito. Él hace referencia, citándose como que si fuera un producto prometible, pero lo que él hace énfasis es que si buscan de él, del Señor Jesús, y buscan su palabra y lo siguen a él, se van a ganar la gloria. Porque el que sigue a Jesús y lo buen camino y lo que él predica en su palabra, tendrá la gloria. Amén. Así es. De verdad, yo lo considero así también. Es básicamente que si buscan de él, ya están con él, es una parte. El pan es como una parte del Señor que uno recibe. Y es como su palabra, las vivencias, las cosas buenas. Así que espero que este versículo le haya servido, porque es muy interesante. Así es, porque cuando uno busca de Dios, es como que si tú te alimentaras, porque tú escrudiñas su palabra y te sigues alimentando. Y cada día más te conviertes más fiel a su palabra y sigues aprendiendo. Y Dios te va a dar esa sabiduría para tú edificar a otro. Y lo que tú aprendes, escudriñando su palabra, tú lo vas enseñando a otro. Y eso te da más dominio, más sede del Señor Jesucristo. Sí, es verdad. Es muy cierto. Pues, vamos a continuar con este programa. Así es. Ahorita mencionaste, perdón, ahorita mencionaste que el sábado sucedió algo muy importante. Y es bueno que nosotros lo compartamos con cada uno de nuestros internautas sobre el evento importante que estuvimos realizando el pasado fin de semana. Sí, pero antes de mencionarlo, sería bueno darle la gracia a nuestros patrocinadores. Y luego darle ese tick después de la pausa para así deleitarme. Claro. Eso es faltando el cronograma, ¿eh? No. Claro. Claro que no. No importa. Claro que no. Atención producción, no haga más cronograma, ¿eh? Gracias. Y este programa viene a ustedes gracias a Yasmin Flor, porque una flor dice más que mil palabras. Estamos ubicados aquí en Yaguate. Pueden ir a buscar sus prendas favoritas para que anden con mucho flow. Yasmin Flor. Mundo y Pollo, demostrando que para echar hacia adelante no hay que salir de Yaguate. Estamos ubicados en el mercado de Yaguate. Y nos pueden llamar al 809-243-6254. Mundo y Pollo. Así es. También llegamos a ustedes gracias a Panadería y Repostería Yaguate, Kiara. Calidad y buen servicio. Para más información, contáctanos al 809-243-6821. Panadería y Repostería Yaguate, Kiara. Así es. 20 gigantes también llega a ustedes gracias a Micaela Beauty Studio. Allí contamos con servicios de belleza en general, como salón. También tenemos lo que tiene que ver con maquillaje. También tenemos uñas y otros servicios más. Además, si ustedes quieren consentirse, sentirse bellas y más hermosas y tomarse un rico café, les invito a visitarnos en la Plaza Mantina, entrando por el cajero Ban Reservas, justamente en el edificio número 5. Así es que yo personalmente les he visitado. Es un excelente servicio. Conciente mucho a las mujeres y los recomiendo 100%. Micaela Beauty Studio. Asimismo, también les invito a visitarnos en el Centro de Diagnósticos por Ultrasonografía Moderna. Ofrecemos servicios de sonografías obstétricas 3D, 4D y 5D. También tenemos sonografía pélvica, tenemos electrocardiograma y ecocardiograma. Para más información, visítanos en esta misma Plaza Amantina y contáctanos al 809-527-7571. Centro de Diagnósticos por Ultrasonografía Moderna. Así es, y nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Gracias. 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 menciono a mi compañera Francisca. Me siento contento porque dimos un paso significativo de hace alrededor de dos años que veníamos trabajando esta parte, lo que es la fundación que tanto anhelábamos y el sábado ya dimos el primer picazo. Realizamos lo que es el lanzamiento, fueron autoridades importantes de aquí de la comunidad, también de San Cristóbal, de la capital y nos sentimos muy acogidos, muy contentos ya que esta fundación va a traer lo que es o va a aportar, mejor dicho, valor a nuestra comunidad. Vendrán muchos proyectos importantes y nada, está abierto para todo público. En unos días vamos a publicar quien está interesado en ser voluntario de la Fundación Mente Gigante porque, como dice nuestro eslogan, recordar que todos somos mente gigante, pero la fundación es un espacio para crecer. Entonces, para crecer necesitamos de todos ustedes y nada, vendrán muchos proyectos y necesitamos el apoyo de muchas personas que estén interesadas, al igual que nosotros, de formar parte. Y nada, contentísimo y nada, no sé qué más mencionar. Francis, ¿me ayudas? Sí, fue un momento muy emotivo, realmente un evento muy formal llevado a cabo este pasado sábado con la compañía de diferentes organizaciones locales, provinciales y nacionales que dieron asistencia para apoyar esta iniciativa que como fundación nosotros dimos inicio. Fíjense que Fundación Mente Gigantes nace del programa Radial Mente Gigantes que dice todos somos mentes gigantes y ahora nosotros lo hemos ampliado diciendo que somos un espacio para crecer. Y precisamente esa es la función principal que tiene la Fundación Mente Gigantes, apoyar el crecimiento de nuestro municipio y del país, abrazando diferentes sectores, abrazando diferentes causas y buscando ofrecer a las personas un espacio de capacitación diferente, brindándoles estrategias, brindándoles apoyo y muchísimas oportunidades. Eso es lo que queremos lograr con esta fundación y también queremos incorporar no tanto jóvenes, sino a toda persona interesada y que pueda aportar conocimientos en diferentes áreas para el crecimiento mutuo, también es bienvenido. Aprovecho esta ocasión para extender mi agradecimiento a los diferentes medios que se hicieron eco de esta información a nivel local y nacional, compartiendo esta información positiva. Y nosotros como Fundación Mente Gigantes nos sentimos bien agradecidos, bien felices de que estas personas hayan esparcido esta información para que más personas puedan conocer sobre esta maravillosa iniciativa. Agradecemos especialmente al taller de las noticias directamente desde 002 Radio San Cristóbal por difundir esta información en su periódico digital. También agradecemos a Prensa Única desde Santo Domingo, el periódico digital, también por difundir esta información. El Fogón de San Juan es un periódico, Fogón de San Juan es un periódico bien reconocido en el sur con muchísimos méritos y reconocimientos y se hizo eco de esta información. Y por último y no menos importante, agradecemos infinitamente a Noti San Cristóbal también por difundir esta información. Hay alguien que se va a poner celoso, Fran, que tú no has mencionado. ¿Quién? Zona de tendencias. Ok. Y yo me voy a poner erguida, voy a sonreír, para agradecer enormemente la presencia física, la presencia virtual y el apoyo continuo a la creación de Fundación Mentes Gigantes y la difusión de estas informaciones. A mi querido y colega, hermano Ranger Reyes, comunicador social y locutor del programa Zona de Tendencias. Gracias enormemente, amor, te amo muchísimo y gracias por el apoyo y difundir esta información. Vayan a seguirlo en Zona de Tendencias porque es un joven que hace unas excelentes entrevistas. También mencionar en ese mismo orden que el domingo también fuimos invitados como grupo. ya por la responsabilidad del Día de la Madre, no todos pudimos ir a la Iglesia de Nieve, la pastora, en donde yo tuve una intervención. Estuve explicando los objetivos de la fundación y todo lo relacionado al lanzamiento. Y nada, también mencioné que la puerta está abierta para todos los de la Iglesia y también para todo público, ya que ellos también nos han dado en otro proyecto un espaldarazo cuando fuimos a Alemania. Ellos tuvieron un apoyo incondicional hacia nosotros y de verdad que nos sentimos muy contentos. Y nada, la pastora nos echó todas las bendiciones del hogar y nada, siempre nos apoya. Ella estuvo también en la actividad y nos subió a sus redes sociales. Tuvo mucha aceptación y nada, este proyecto es para todo público y nada, deseándole que nos apoyen como siempre y que al final esto va a ser beneficio tanto para la comunidad como para el país. Así es. ¿Sabes qué? Sonrío y veo la foto de fondo. Porque ese día nos dieron unos abrazos y unos apretones que yo quisiera que siempre se hagan ese tipo de actividades. Porque te decían, y que ven acá, felicidades. Y yo, wow, pero me siento como que si es mi cumpleaños. De verdad, fue muy bonito, muy emotivo. Así es. Algunos compañeros no asistieron por cuestiones profesionales y laborales, pero se vivió el momento. Así es, muy emotivo. Estaba también de la parte educativa la profesora Gango y otras personalidades, el intendente Ravelo Dagoberto. También teníamos presente al viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil del MIMPRE, el licenciado Benny Metz. También teníamos al honorable excónsul general dominicano en Frankfurt, Alemania, Ramón Carreño, apoyándonos con su presencia. En este momento aprovechamos para saludar de manera especial a la Sociedad Deportiva con Joel Ceballos, que se encuentra en sintonía con nosotros a través de Radio Ya. Y también tenemos a Yolanda García. Bendiciones para usted, que dice muchísimas bendiciones para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, vamos al debate. Sabes que ahorita, porque yo voy con ella primero, Byron menciona lo de las madres. Luego del lanzamiento, el sábado, hubo una actividad de madres el domingo. Pero ahorita, tras bastidores, Byron hacía un comentario un tanto interesante. Y él dice que si es correcto o aceptable, que se le sigan regalando electrodomésticos a las madres. Hoy en plena 2021. Sí, como que... Y yo contesté que no, que regalen dinero. Oh, dilo alto, dilo alto. Dilo al público, dilo al público. Yo contesté que no, que regalen dinero. Ya está con un sonata, me confundo. ¿Un qué? Tú tienes que llegar a madre primero. Te imaginas, yo llegando en un sonata, mami. Ahora, es un súper regalo. A la madre que le regalan un sonata. Están avanzando, porque tiene un tanque de gana, un sonata. Solo el color cambió. No, ya se puede trasladar a un risol. Solo el color cambió. ¿Por qué le ganó? Te transporta, te transporta. Bueno, es un avance. Pero si te dan un golpe, ¿te qué? Ahí se queda. Ahí se jodió. No, andar con cuidado. Andar con cuidado. Pero yo decía eso porque, imagínate, ya las otras no quieren el electrodoméstico. ¿Por qué vamos a coser un poco sin nada? Oye, yo soy de opinión, yo soy de opinión, que seguimos con las tradiciones de antes. Es difícil romper con los patrones de la noche a la mañana. Pero, por ejemplo, ustedes, en el caso de ustedes, si fueran madre actualmente, ¿ustedes les gustaría que les regalaran el electrodoméstico? No. Yo creo que eso ya debería ir cambiando. Porque, por ejemplo, si yo le regalo, por ejemplo, una estufa a mi madre, yo la estoy mandando a cocinar y yo creo que es un día especial. Claro, todos los días son de la madre. Pero considero que si tú le pones un sobrecito con 10 mil pesos ya no se siente mal. No, para nada. ¿O sí? No. Efra, ¿se siente mal? ¿Qué dice el público? ¿Con un chequecito? Con 10 mil pesos arriba de la mesa. Madre, del día de la madre. ¿Me das un paréntesis? Sí. Me disculpo porque el comentario que leí ahorita fue en la página de Mentes Gigantes. Pero ahora me trasladé a la página de Radio Ya, hay otros comentarios. Y es que tenemos una persona internacional aquí con nosotros, señores. La bella, la galáctica, el Ismabel, se encuentra en sintonía con nosotros. Entonces, bendiciones para ti, amor, dice la gente mía. Yo soy número 8. Yo calzo 8 también. Felicitar a El Ismabel que nos está representando en aguas extranjeras. Le deseo mucho éxito. Que traiga mucho dólar. Y nada, aquí está su familia como siempre esperándola y extrañándola. Se extraña. Que traiga mucho dólar, ¿verdad? Ahora, no se puede quejar. Ella vio mis estados y ella sabe. También tenemos a Juana Cruz Brioso que dice adelante con Dios. Bendiciones para usted. También tenemos a Reyes Pinales que dice felicidades. Más bendiciones para usted. Tenemos a Richard, te extrañamos aquí. Bendiciones. Tenemos a Osiris Peña. Dicen mis disculpas que no pude estar presente, pero siempre estamos a su disposición para trabajar de la mano en cualquier actividad programada por ustedes. porque las comunidades necesitan jóvenes de vocación de servicio como ustedes y que vía su fundación llegaran proyectos importantes. Así que les deseo progreso. Amén. Gracias. Gracias por toda esa bendición y todo ese deseo. Amén. Se aceptan té, miel de abeja, limón, para yo quitarme con esta cuestión. ¿Eso significa gripe? No, ya la etapa final de la gripe, luego que tú sales de la cosa nasal, que tú sales con la fiebre, entonces ya lo que queda es como esa tos seca. Eso al final. Pero eso se va mejorando a Dios mediante. Ay, Dios mío. Y tenemos acá una actividad. Tenemos... Así es. Ponla en pantalla. Wow, una actividad muy emotiva. Así es, estamos viendo directamente desde la discoteca aquí municipal. Estamos viendo cómo están haciendo reconocimientos a diferentes personalidades que a través de la trayectoria de nuestro municipio han aportado al desarrollo cultural y también musical. Aquí podemos ver el acto de reconocimiento que están realizando en este momento en vivo a personas que a través del tiempo han aportado al desarrollo cultural del municipio, pero también vemos a las nuevas generaciones. Lo que quiere decir que la cultura sigue creciendo en nuestro municipio y para el desarrollo del país. Gracias a Tomás Isabel por compartir este emotivo actividad con nosotros que lleva como nombre Entre Amigos. Miren qué bonito. Sí, eso manda un excelente mensaje ya que a nosotros la generación es nueva. Nos enseña que esa otra profesión de mucho valor, la música, ya que nos estamos deligando mucho de lo que es nuestra cultura, como el merengue, la bachata. Y esos músicos que están ahí fueron los que llevaron por muchos años la alegría y los años 80, ¿verdad? Los gloriosos años 80 en donde fueron muy especiales. Y uno escucha a las personas que son mayores que nosotros hablando de esos años donde había una competencia muy alegre, muy emotiva porque había muchos artistas de renombre y de mucho valor. Yo siempre digo que nací en la época equivocada porque yo me vivo esos merengues cuando lo ponen en mi casa. Y esas palabras y esas cosas, yo me lo vivo. No sé, no sé ustedes, pero yo las siento. Sí, es bonito. Es un bonito. Sí, realmente es muy bonito. Fran, para no salirnos del tema porque todavía no hemos concretado ese tema. Gracias a Tomás Isabel, nueva vez, por compartir con nosotros el evento que se está llevando a cabo entre amigos. Reconocimiento a diferentes personalidades que han aportado al desarrollo cultural y también musical de nuestro pueblo. Y regresando al debate de las madres. Fran, el público quiere saber si tú le regalaste a tu madre un electrodoméstico o dinero o algo especial que a ella le gusta. No me diga, por favor, que fue electrodoméstico. Por favor. No, yo te tengo algo diferente. ¿Qué usted quiere, doña? ¿Tal cosa? ¿Ya? ¿Y usted? ¿Se sintió alegre? Ella no se lo esperaba. O sea, tocaste fondo. Porque fíjate, a veces en una casa, está bien, tú dices que no electrodomésticos, pero yo siempre vivo con dos palabras claves en mi mente, que son preferencias y prioridades. Está bien, yo le puedo regalar un vestido para ella, pero quizás ese dinero yo lo puedo ver mejor invertido en comprar una bomba de agua, ladrona de agua, que la necesitamos más. Y esa era mi idea, pero alguien se me adelantó y se la regaló. Entonces yo le pregunté, ¿qué tú querías de regalo de las madres? Y ella me tiró como una pollita, un poquito como cosa, como que no, eso como mucho, pero me lo dijo. Y yo le dije, ay no, yo no puedo, no tengo cuartos. El que me conoce sabe, esa es mi frase favorita, no tengo cuartos. Voy a arrancar. Una joven millonaria. Sin de al final, yo lo digo así mismo, tirada, voy a arrancar. Así mismo. Y se lo dije a mi madre, le dije, no, no puedo, vamos a regalarte otra cosa. Y ya no se lo esperaba, hice los procedimientos y ahí está. Por ejemplo, yo soy de opinión que si tú le sigues regalando, por ejemplo, electrodomésticos, tú la estás esclavizando, haciendo oficio en la casa. Así que yo lo veo. ¿Qué te opina, Ana? Yo opino lo mismo, o sea, es básicamente eso. Si tienes la posibilidad, regalaré dinero. Somos sin dinero. Sin dinero. Ella resuelve dinero, pero yo soy como también de los detalles, tú sabes. Ah, sí, flores, que una flor, que una cadena. Al final, yo soy de opinión como que la madre, el entorno y todo lo que hace, es basado al final en el hogar. Independientemente que tú le compres o se lo entregue en efectivo o le haga un regalo personal, ella lo moldea y lo va a gastar en la casa. O sea, que es como un círculo. Es verdad, es verdad. Pero como que, qué sé yo, como que hay que ir rompiendo con esos patrones. Como el día de la madre es electrodoméstico. Así que yo lo veo. Por ejemplo, hay risola, hay salón, qué sé yo, dinero en efectivo, un carro, un Honda Civic. Pero entonces también no es... Sacarla para la playa, comer un pescadito, no sé. No solamente esperar el día de las madres para regalarle algo. Mira, yo personalmente tengo una mala costumbre. Y lo digo mala costumbre porque cuando las personas se adaptan a eso, difícilmente cuando tú faltas una de cuatro veces, sienten que le falta algo. Y es que yo salgo, una menta, un dulce, un chocolate, casi diario a la doña. Eso ella siempre lo espera. Entonces, por eso es que yo digo que no solamente esperar el día de las madres para decirle a una frase bonita a tu mamá o algo por el estilo. Yo trato siempre como de mezclarla en todo lo que hago, buscar sus recomendaciones, sus consejos. Si tengo una presentación, fíjate, el discurso que yo hice el sábado, yo se lo leí primero a mi madre. Mira, ¿qué tú opinas? Ella a veces si escucha una palabra repetida, me dice, ¿repetiste tal palabra en tal párrafo? Cámbiale. O algo así, es muy observadora. Y yo se lo agradezco mucho a ella. Entonces, siempre es como esa conexión y eso. Pero, su cara de felicidad al momento de yo entregarle el regalo que ella quería, no lo cambio por nada. Eso está bien. Ahora, ¿consideran ustedes en algún momento de su vida, por ustedes regalarle a su madre, que no lo veo mal, el día de la madre, el día simbólico? ¿Han sentido ustedes depresión? Porque hay personas que hacen lío. O sea, sienten una presión que no le... Porque, oye, es verdad, es verdad, es verdad, que uno no le puede quedar mal a la madre. Pero, considero yo que si tú eras sincero y le dices, vaya a ese día, la felicita, le da un buen abrazo, le dice, mami, te lo debo tu regalo. Yo creo que ella se siente bien porque estoy agorpeado, estoy corto de los bolsillos. Que tú hacer un lío, buscar dinero prestado para cumplir con ese día. Sí, es verdad. ¿Qué opinión merece usted? Si es una madre comprensiva, lo entiende. Y más si tú le dices... Aunque tú no le dices que fue fiavo, que tú lo cogiste. Si no lo tengo ahora para el 30, pero quizás el 15 yo voy a cobrar y hice una reservación, por ejemplo, en algún lado para que salgamos juntos. Si es una madre comprensiva, ha de entenderlo. Las madres siempre entienden. No estamos en una situación económica cómoda y para nadie es un secreto. Señores, tenemos un comentario aquí de Elis Mabel, que dice, mi mamá pidió efectivo y eso se le dio. Señores. Qué bien, qué bien. Dice ella que me hubiese gustado desde el corazón ser parte del lanzamiento, lo sabemos. Dice Juana Cruz, sí, regálame flores. Regálame flores, es la mamá de Ana. Ah, qué bien. Bendiciones para tu madre. Amén. Gracias. Ella no me quiere, ella dile que me invité un cafecito. Y también. Mami, usted está escuchando eso. Tenemos también, Mabel dice, pero desde aquí un abrazote. Ella nos envía. Un abrazote para ti también. Pues vamos a nuestra segunda pausa. Antes de, aquí va la pregunta para el líder. A ver. Porque ahí yo tengo allá a Jaira en el live, viendo el programa. Y ella no va a dejar que él miente, ¿verdad? Él dice que a las madres hoy en día, que dinero, que resort. Entonces, tú le regalaste un resort a Jaira. No, 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 no. No, porque usted tiene que predicar con el ejemplo, ¿eh? Atención, Jaira. Para que confirmes eso. Tú sabes cómo está la situación. No le regalé un resort, pero le regalé una rosada. ¿Mil pesos? Una rosada, no sé. Ella sabrá. ¿Mil pesos? Ah, no, es una rojita. Una rosada. Una rosada. No le llegamos. Una rosada. Una rosada, rosada. Todo lo que tiene que ver con rosada. Una lencería rosa, le regalé. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. No, pero por algo, mire. Ay, me puso rojo. El negro se puso rojo. Se puso rojo. Vámonos a pavos, señor. Y después averiguamos eso. Vámonos a pavos. Gracias. 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 ¿Cuál es el debate? Gracias. Así es. Quiero mencionar la noticia trágica del accidente que hubo en Atomayor, de los niños de un bus escolar que fue atorpellado o fue vestido por un camión. Donde varios niños fallecieron, de verdad que es muy lamentable. Yo que tengo sobrino, es muy triste eso, ya que es una vida pequeña que se va. Lamentamos ese suceso, donde no solo ellos sino el conductor falleció también. Y de verdad que mucho pésame a sus familias y espero que esas almas tengan un gran descanso. También. Jóvenes, tenía como alrededor de los cinco años. Otro que le accidentó el bus. Por cien, hasta por todo. A vos. A vos, a vos sigan conduciendo. Por detenerse. Ahora, nosotros, esos vehículos aplicados, los respetamos. Cuando esos caminos se paran, se les pega y no es como... Ah, yo le voy a pasar un accidente. Yo pongo una patada entre la orilla. Ahora. Pero... Creo que no es la guagua. En los niños. O sea... Ahora, a mayor... Ahora, debemos crear confianza para que eso no siga sucediendo. Gracias. Así es. Es una situación bien lamentable que puede afectarnos, aunque nosotros no seamos parte de los cercanos o familiares de estas personas que perdieron su vida, pero eran jóvenes que prometían al desarrollo del país, eran jóvenes que tenían metas y jóvenes también que estaban abrazando a su familia con proyecciones. Ahí vimos también, estábamos comentando tras las cámaras, la historia de algunas de las jóvenes que estaban... Tenían como meta, por ejemplo, crearle una casa a su madre. Otra... Era la visión de la familia. Es decir, que duele bastante. Algo que podría decirse positivo y no es que sucedió en este trágico evento, es que muchísimas personas salieron de forma bondadosa a apoyar y a donar sangre para las personas afectadas. Ahí podemos ver que la humanidad no en su totalidad está perdida, que todavía podemos contar con personas en casos así tan lamentables. Lamentables. Chicos, miren, hay una situación que ahorita les dije que quería hacer un comentario público y es así mismo un poquito relacionado con el tema de educación. Y es que nosotros hemos visto los comentarios que han surgido en las redes sociales con la situación actual demostrada en resultados de la prueba diagnóstica 2022 con la educación en el país. Y dicho, en palabras propias del ministro de Educación, de que la educación está estancada. Y que a pesar de la inversión de muchísimos millones por el gobierno dominicano, esta no avanza. Entonces, desde mi punto de vista, yo considero que la educación ha de ser una herramienta fundamental, un indicador que puede elevar al desarrollo del país y por lo cual se debe invertir y mejorar. Entiendo que la educación es un compromiso no solamente de los profesionales que están en los planteles educativos que van a darle el contenido a los estudiantes, sino que es una labor compartida con los padres desde los hogares. Los padres tienen el derecho, el deber, el compromiso, la responsabilidad de darle seguimiento a sus hijos de qué están aprendiendo. También eso es un indicador de que ustedes, como profesionales en el Ministerio de Educación, deben evaluar cuál es el contenido que se les está dando a los jóvenes, si es el que realmente se necesita en la actualidad y actualizarlo. Por ejemplo, ahí tenemos materias que, por simple convicción y análisis, un estudiante te puede decir de qué trata. Pero en el sistema educativo para nadie es un secreto que se necesitan otras materias de que el estudiante necesita muchísimo más para ser un profesional competente en estos nuevos tiempos que estamos viendo. ¿Qué formación religiosa? Perfecto. Tenemos que tener a Dios presente, pero ¿por qué no la unificamos con Morales Cívicas también? ¿Por qué tener otra materia aparte de Morales Cívicas? ¿Por qué no fortalecer el contenido de inglés más prácticos en vez de teórico? Que un cuestionario, no, póngame el muchacho a hablar, que el muchacho salga por lo menos con lo básico de inglés. Ah, que hay jóvenes que no me participan en la clase, pero usted como profesional debe identificar que cada estudiante aprende de forma diferente y que también hay miedo escénico. ¿Por qué no me incluyen oratoria en las escuelas? ¿Por qué los jóvenes no salen con alguna noción de educación financiera? Que eso es algo principal. Hay muchos jóvenes que terminan la secundaria y no saben a qué carrera van a ir. También es bueno al culminar un curso, un cursillo de inducción, para que los jóvenes tengan es clarificado qué van a hacer. Entonces, esos son indicadores que le dan a demostrar a usted de que el sistema educativo necesita una revisión interna y de mejora que pueda asegurar el desarrollo y el crecimiento de la educación dominicana. Padres asuman su compromiso, profesionales de la educación revisen y cambian sus estrategias de aprendizaje y el Ministerio de Educación fortalezca la formación de los profesionales de la educación. Establezca y estructura formaciones específicas, no genéricas. Si yo soy maestro de matemáticas, necesito reestructurar mis conocimientos de matemática, no de ciencias sociales, de ciencias naturales, no. Son formaciones específicas que ustedes deben diseñar para cada uno de esos profesionales. Es lo que yo entiendo con esta parte tan lamentable. Y otro punto, por último y no menos importante, es el contenido. Muchas veces acostumbramos a que en los planteles se te da manzana verde y en el examen vienen y te dan manzana roja. O sea, ustedes deben identificar que el mismo contenido que se le dio a los estudiantes es el mismo con el que se les va a evaluar. Porque vi muchísimos comentarios también en diferentes plataformas que decían que cómo no se van a quemar si le están dando un contenido diferente. Eso también hay que evaluarlo. Porque quizás ahorita estamos comentando de que la situación no está bien, pero quizás se le dio una herramienta diferente al estudiante. Entonces, son cuestiones que se deben de evaluar, son indicadores para mejorar el sistema educativo. Porque al final, los afectados somos nosotros mismos como país, es nuestra sociedad, son nuestros jóvenes. Abrazo muy bien la editorial del periódico Listín Diario que propuso hoy que el 4% de educación sea destinado para desarrollar carreras tecnológicas, ya que nos encontramos en necesidad de ese sector. Hasta aquí mi comentario. Así es. De acuerdo. Siguiendo con lo que mencionabas, yo... Pasa los años. Pasa los años. Pasa los años. Pasa los años. Pasa las años. Pasa los años. Ya la seguridad. Una inducción. para ver, para saber que son buenos en el deporte pero que no son buenos en el estudio entonces debemos ya ir inclinando como para que sirve ese joven si le gusta la tecnología que la tecnología viene ahora lo que es la inteligencia artificial y tenemos que estar de acuerdo como tú mencionabas por ejemplo se está viendo mucho el emprendedurismo lo que es el influencer entonces todos esos jóvenes que son muy talentosos que siempre están hablando porque siempre hay uno una moderadora en el curso entonces esa muchacha que tiene tanto talento que puede guiar a los otros es el influencer de ese curso entonces prepararla para que estudie oratoria como tú mencionabas aquel muchacho que está totalmente deligado que está dentro del curso pero que está agarra una hoja y está haciendo un rompecabezas con él ese muchacho hay que ponerle a estudiar robótica porque hay parámetros como que te van indicando para que el niño es bueno y para que no debemos ir ligando ya no esperar como terminar el liceo para 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 luego saber como para qué edad ese niño y a veces salimos del liceo y no sabemos que vamos a estudiar a veces hacemos las cosas por por lo que nos dice un compañero a que mi papá es doctor yo voy a ser doctor también pero tal vez él tiene otras cualidades que al no desarrollarla no sabe que la tiene y debemos como que hacer una revolución con la educación no podemos esperar terminar el liceo para saber si yo voy a estudiar medicina si voy a estudiar robótica si voy a estudiar redes de la información o ingeniería tenemos que hacer una revolución la parte interesada del gobierno las autoridades debemos trabajar en eso no podemos esperar porque pasan los años 50 años 20 años más adelante y los jóvenes están aburridos para nadie es un secreto están así porque están viendo desde que salen en algunas escuelas está prohibido el teléfono ¿verdad? en otras no pero ya el maestro no conecta no conecta con los estudiantes porque tanta información para 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 el estudiante la profesora el profesor el estudiante lo ve aburrido entonces tenemos que ver cómo podemos conectar con ese estudiante qué le gusta y hacia dónde puede podemos guiarlo y creo que que vamos a tener mejor resultado tanto nacional como internacional porque estamos quedando por debajo tengo dos recuerdos con eso Ana debe saber hay un videíto que se ha hecho muy viral en TikTok en las redes sociales la verdad que tú mencionas que los estudiantes se aburren y hay muchas personas identificándose con ese video y es un señor de forma dinámica enseñando inglés y con una musiquita y pegajosa y tú tú te aprendes tú aprendes en inglés I am I was I am yo quiero aprender y yo voy a aprender y tiene su cuenta de TikTok y él dice aprenda y él tiene mucho contenido y yo ok entonces yo algo que estoy pensando es que me tope con muchos maestros que no eran yo ejemplo estaban dando inglés pero no eran maestros de inglés eran de matemáticas adiós Bea entonces cómo tú puedes poner un profesional que no es de su área a dar clases cuando él no tiene nada que ver cuando ni siquiera hable el inglés que él habla maticado cuando hay miles de profesionales que están en busca de un puesto similar que sí estudiaron el inglés que sí se prepararon porque ustedes lo hacen eso deben de manejar otra de las cosas que yo sé que pero déjame saludar a mi mami que está en sintonía con nosotros a través de Página Mente Cigar feliz día de la madre ella dice a mí me hicieron mis regalos y qué regalazo en palabras de mi mamá felicidades a ver sí a ver a ver a ver ustedes creen ustedes creen por ejemplo a ver ok vamos producción nos va a colocar un vídeo en la pantalla para hacer unos comentarios vamos la justicia bien sí si es que no hemos llegado a las efemérides todavía señores producción hoy está como rapidísima está muy rápido pero ustedes saben que como cada jueves hacemos un resumen de las efemérides nacionales e internacionales hay una pantalla él nos está colocando un vídeo que tiene como objetivo recordar la historia de la muerte del tirano Trujillo que como ustedes saben fue de camino para acá para San Cristóbal para su para San Cristóbal claro para su pueblo natal entonces eso es parte de nuestra historia yo les insto a que busquen una película que se llama La fiesta del chivo que lo resume también para que podamos refrescar esos momentos que son parte nuestra hay muchas personas que dicen que no que el tirano que Trujillo que las personas que dicen que actualmente necesitamos un Trujillo en el país no saben lo que están pidiendo hay otras personas que dicen que es bueno que se resalte también lo positivo de que fue el presidente que pagó la deuda externa que hoy en día todavía se siguen utilizando edificaciones y monumentos que fueron hechos en su en su dictadura de hecho mira la iglesia que tenemos ahí en San Cristóbal fue hecha por él así es a nivel mundial si no recuerdo mal creo que hay dos o tres modelos de esa misma iglesia sí con esa forma extravagante algo que yo venía pensando es cuando yo venía de camino de Santiago que Villa de la Gracia pertenece a San Cristóbal entonces como a él se le ocurre algo que está tan lejos y que y Monteplata también en una ocasión pertenecía él quería como que todo como agrupar todo y que todo perteneciera a San Cristóbal él quería que San Cristóbal fuera lo mejor ese era su objetivo de eso lo que tuvo él quería que San Cristóbal sea la provincia la capital la capital ese era su objetivo entonces de verdad tenía una forma peculiar de resolver los asuntos por ejemplo el asunto actual que tenemos con los haitianos mira ese es un un personaje clave de la historia dominicana el teniente Amado García yo vi su película ahí cuando estaba en el Politécnico Ana Lilianz Miranda y es muy impactante su historia porque él tuvo mucha participación en la muerte del tirano y también la historia de su preparación y cómo fue matado en su mismo cumpleaños así es que también hay una historia una película que se llama así mismo el teniente Amado García Guerrero que lo pueden buscar y conocer sobre él entonces regresando a Trujillo señores vean la película y es bueno que como parte de la historia dominicana ustedes sepan lo positivo y lo negativo ojo con esto yo no soy partidaria de la dictadura ni de violencia ni de matanza sino que es bueno que nosotros como dominicanos sepamos lo que es parte de nuestra historia si no hubiera delincuencia si estuviera vivo no es que la delincuencia no le llega si él por ejemplo si él revive como tú dices él siempre se caracteriza por ser una persona estratega él no va a parecer aquí estoy yo él ha de identificar una marioneta en el estado a través del cual él puede hacer sus cosas y luego ir él a gobernar es lo que yo identifico no se lo llevan no si él estuviera vivo no hubiera delincuencia porque no hubiera delincuencia tenlo por seguro porque donde hay un dictador las cosas funcionan es verdad que hay abuso en esa época no se podía estar sin camisa en su patio y si él pasaba por un lugar y alguna estatua de esas que estaban en el parque o algo tenía un susito hay de la persona que tenía esa responsabilidad la puerta estaba abierta de cada casa había robo eso quiere decir que no iba a haber delincuencia si él tuviera hay algo convencional que yo veo que algunos países donde hubo un tirano hablan de él normalmente yo no sé por qué en este país quieren como ocultar lo que vivimos aquí deben porque al final eso es parte de la historia nosotros no podemos ocultar lo que pasaron ese proceso ese yugo porque también él tuvo cosas positivas hay personas que que en estos momentos de esos viejos que quedan que a veces ojalá que vuelva Trujillo o sea si una persona lo menciona es porque en verdad no fue tan malo como mencionan o sea porque cada tirano tiene su parte negativa como positiva pagó la deuda externa y redujo la inmigración ilegal haitiana era un tipo nacionalista y redujo la inmigración ilegal haitiana con todas esas cuestiones lamentablemente porque parece que no encontré otro método por eso es que hoy en día también muchas personas lo alaban con esa situación pero señores eso es solamente parte de la historia que fue se conmemoró el día 30 de mayo pero hoy primero de junio también tenemos varios motivos para decirlo así rápidamente ya que estamos ya culminando esa entrega de hoy y es que un día como hoy estamos conmemorando lo que es el día mundial de la leche la leche materna es la leche como alimento es un es una efeméride instaurada por la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación FAO con el objetivo de promover la alimentación la ingesta de este alimento para promover sus beneficios vitamínicos el calcio no como andan algunos medios locales diciendo que como a usted le gusta la leche con otros condimentos bien con otras intenciones señores atención el objetivo de la efeméride es promover el consumo de la leche e identificar sus sustancias vitamínicas no como usted la prefiere que le tibia caliente o fría estén atentos pues yo no la prefiero de ninguna forma porque yo no puedo producción no bebe leche yo no he terminado espérate espérate porque hoy hoy estamos conmemorando porque hay que felicitar a Bayron antes de hoy estamos celebrando el día de las madres y los padres y por qué porque es una efeméride instaurada por la ONU con el objetivo de hacer homenaje a la labor que ustedes como padres y madres realizan en la crianza y también de la educación de los niños que van a ser el futuro de la sociedad muchas gracias bendiciones hay un día hay un día de la familia un día de la mujer un día de los padres porque estamos 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 él me está feliz él me está ¿dónde lo hicieron en el comentario? felicitándome porque yo soy padre estamos haciendo mención de las diferentes efemérides que se están conmemorando un día como hoy uno de junio estuvimos comentando sobre el tirano trujillo que fue el 30 de mayo que no se puede dejar de mencionar hoy estamos conmemorando el día mundial de la leche el día mundial de los padres y el día mundial de los arrecifes así es que hasta aquí las efemérides y si usted no conoce abunde sobre eso y etiqueta mentes gigantes gracias señores por sintonizar y estar aquí presentes con nosotros nos sintonizamos a través de mentes gigantes en instagram y en facebook mentes gigantes gracias nuevamente por sintonizarnos y recuerden que todos somos mentes bye bye ya me hicieron gracias a todos Gracias.